¿Qué pasa chavales? Hemos venido al circuitillo de la Victoria, aquí el Fernan, Johnny, yo mismo. Hemos venido aquí a la Victoria, al circuitillo, con las máquinas. No es un circuitillo muy complicado, pero para probar después de tanto tiempo inactivo me parece que está bastante bien. Tenemos subiditas de piedra bastante pronunciadas para hacer las pruebas, bastantes graditos. Tenemos un circuitito bastante variado que se ha ido currando la gente de aquí. Como podemos ver, unas subiditas bastante simpáticas, zonas de piedritas, tal. Ahora les pasaremos con un pequeño montajito de vídeos probando las nuevas mejoras por aquí, ¿vale? Saludos. ¡Qué plana! ¡No hay niña que se ha llegado! ¡¿Qué plana?! ¡¿Qué plana?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!